Hola hola, espero que te encuentres súper súper bien, te invito a suscribirte y darle like a este vídeo. Te comento que mañana es un día especial, es un día importante porque mañana estará disponible The Games. Es un evento que nos va a estar regalando muchas cosas gratis y espero poder compartir contigo estos momentos en vivo en donde dará inicio a este evento tan particular en donde tendremos entre estos artículos gratis el día de mañana te estaré mostrando los horarios ya sea más al ratito para que estés al pendiente. Estos los vas a estar regalando los creadores de vídeo, vídeo estar, ellos nos pueden regalar estos accesorios. De hecho aquí en la pantalla de carga te aparece un contador que nos dice cuánto tiempo falta para entrar a la experiencia, bueno para que inicie este evento porque inicialmente podemos acceder, pero no está como inaugurado esto. Aquí vamos a poder acceder a muchas cosas gratis, así que te recomiendo que estés muy muy al pendiente de mi canal, activa la campanita de notificaciones y por supuesto suscríbete, ¿vale? Entonces mañana espero poder hacer un en vivo con ustedes, de igual manera más al ratito les voy a estar compartiendo otros accesorios gratis que quiero que obtengan de manera gratuita y súper fácil, ¿vale? Así que déjame tus comentarios, sugerencias y por supuesto regálame una manita arriba. Te invito a seguirme en mis redes sociales, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Bye!